Tratados internacionales, si bien se puede decir convenio pacto internacional, estos son acuerdos internacionales de voluntades celebrados por escrito entre los estados. Vamos a tratar sobre los elementos de los tratados internacionales. El primero de ellos es la capacidad, es capacidad o aptitud que adquiere un estado para realizar los tratados internacionales. Este derecho se encuentra contemplado en el artículo 6 del Tratado de Viena, en el cual establece que todos los estados tienen la capacidad para realizar los tratados internacionales. Además de eso, dice que otros sujetos también son sujetos a estos tratados internacionales o tienen la capacidad, como son la ONU, que en este momento está vigente para realizar los tratados internacionales. El segundo elemento es el consentimiento. El consentimiento es manifestación o declaración unilateral o bilateral de los estados por el cual se adquiere al tratado internacional. Este consentimiento debe ser declarado por los jefes de estado, jefes de gobierno, ministros de relaciones exteriores, los jefes de misiones diplomáticas y los representantes acreditados por cada estado. El tercer elemento que tienen los tratados internacionales es el objeto. El objeto es el cual busca crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Según Arellano García, este objeto debe ser lícito, en el cual no se viole ningún derecho. Es decir, no estar en contra, un ejemplo de ello sería no estar en contra de los delitos de lesa humanidad. El cuarto y último elemento de los tratados internacionales es la causa. Aunque muchos estados y autores no lo consideren como elemento de los tratados internacionales, en este momento lo vamos a tratar. Y la causa se encarga o es la cual, es la causa por el cual el estado celebra este tratado internacional. Es lo que lo motiva a celebrar el tratado internacional. Vamos a continuar con la celebración de los tratados internacionales, el paso a paso, cómo se realiza. El primero de ellos es la negociación. La negociación se basa en la voluntad, en la manifestación de la voluntad de los estados para realizar estos tratados internacionales. Se puede hacer de tres maneras. A través de los representantes, la conferencia diplomática o el seno de la organización internacional, por el cual los estados van a manifestar que sí están de acuerdo y si quieren celebrar dicho tratado. La adopción del texto como segundo requisito, segundo paso. Es la manifestación que se hace a través o de acuerdo al artículo 9 del convenio de Venia, en el cual nombra dos formas de realizarlo. Es el consentimiento de todos los estados interminentes o el voto de la mayoría de dos tercios cuando se realiza por conferencia internacional. El tercer paso es la autenticación del texto. La autenticación del texto es esta se puede dar por tres motivos. La que prescribe el mismo tratado, lo que convengan son los estados que intervienen en la elaboración y la firma puesta en el acta final. El cuarto paso para la celebración de los tratados internacionales es la firma. Esta se realiza una vez se haya redactado dicho texto del tratado internacional. La firma puede ser de tres maneras. La plena, la rúbrica y la referéndum, en la cual los estados van a constar que sí estuvieron, que sí acataron y estuvieron presentes en el momento de la celebración del tratado internacional. La firma no quiere decir que por esta firma ellos vayan a acoger este tratado internacional. No. Los tratados internacionales, según el estado y según el representante, que la firme, tiene el poder como la referéndum, donde el estado va a tener el sometimiento de la consideración de radicar o no radicar dicho tratado internacional, como pasa en Colombia. Cuando el texto del tratado internacional se realiza por diferentes idiomas, éste se deja como elección uno solo o simplemente se dejan otro dos o tres idiomas en el cual todos los representantes deben de estar de acuerdo para dejarlo auténtico o no. El quinto elemento, el quinto paso para la celebración de los tratados internacionales es la ratificación. Es la aprobación del tratado en el órgano interno de cada estado. El sexto y último paso a paso de la celebración de los tratados internacionales es ceda por el canje o depósito de instrumentos, en el cual los estados dan una forma de verificación en los cuales ya ratificaron y ya están regulando esos tratados internacionales o estas reglas a las cuales se sometieron dichos estados.